Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien. Excelente. Vamos a dar unos segunditos en lo que se incorporan sus compañeros, ¿verdad? Orlando, bienvenido. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Aidee. Buenas noches, bienvenida. Gracias, licenciado. ¿Qué tal ha estado el día de hoy? Buenas noches. Buenas noches, Cristia. Sí, eso ya es indiscutible, el calor. Ya. Licenciado, perdón, antes de iniciar, ya tengo una duda. Sí, ya le voy a responder la duda. Permítame. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, ya son las ocho y ya vemos trece personas, ¿verdad? Sí, el calor está perdiendo. Hay que andar comprando toallitas húmedas para estarse limpiando el sudor con estos calores, ¿verdad? No. Muy bien. Bien. María Nela, bienvenida. Andrés, Carlos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Jocelyn, Valentina, Giovanni. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que iniciemos, solamente quiero revisar con ustedes, ¿verdad? Ahí algunas, un par de cuestiones nada más. Estoy checando por acá, ¿verdad? En la plataforma. De que solamente Andrés de Jesús. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Mauricio, bienvenido. A los que voy a mencionar, ya les comento. Andrés de Jesús, Cindy Beatriz, Claudia Verónica. Cristia, Vanessa, Marianela, Mauricio. Yo no he hecho nada. Ajá. Ajá, Melvin. Mayra y Miguel. Solo ellos, según lo que estoy viendo, ya comenzaron con los laboratorios de la plataforma. Recuerden que son dos áreas las que tenemos que cubrir. Primero está la teoría, que es en la plataforma. Vladimir, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y segundo es esta clase conmigo y el trabajo con los ejercicios. Algo que se me había olvidado es que me gusta también incentivar a mis participantes. Y es que al final de todos aquellos participantes que finalicen las clases conmigo, las 20 clases, hayan entregado, hayan participado y hayan realizado todos los ejercicios del curso, van a recibir un diploma particular de mi persona. ¿Ok? O sea, es un plus aparte. Aparte del curso que... del diploma que les va a dar Insafor, pues aparte les voy a dar uno yo, ¿verdad? Pero ahí va a ir su nota, la asistencia, y otros detallitos que más adelante pues los invito. Y además, a los primeros lugares también les voy a dar un detalle electrónico. No se los puedo dar en físico, pero sí electrónico. Así es que los primeros tres lugares se van a ganar libros digitales de Excel, ¿verdad? Así es que espero que le echen ganas todo, ¿verdad, Mauricio? Tenía una pregunta. Dígame. Con respecto a los laboratorios, cuando yo les doy someto, siempre se mantienen ahí y me da el puntaje. Cuando le doy someter, está bien eso, ¿verdad? Yo pensé que iba a desaparecer y iba a ser enviado. No, lo que va a suceder es que cuando usted conteste el laboratorio, el laboratorio le va a decir cuántas buenas tiene del total de, ¿verdad? Entonces usted tiene que, recuerden esto, tiene que tener nota como mínimo ocho. Y ¿dónde vengo? Veo eso, profe. Cuando ustedes entran a la plataforma, arriba dice progreso, ¿sí? Le voy a enseñar el progreso que tienen que tener ustedes ahí. No sé si alcanzan a ver mi pantalla ahorita. Sí, la vemos, sí. Sí, sí se ve. Entonces, en esta parte de acá que ustedes ven, dice HWC01. Eso quiere decir la semana, ¿ok? Entonces, si usted llegó al ochenta por ciento, usted va a hallar un rectángulo rojo o de un color hasta el ochenta. Si usted se pasó y llegó al cien, lo va a hallar completito. Usted tiene que llegar por lo menos al ochenta por ciento para decir que ya terminó de aprobar la semana. Pero como ustedes van haciendo los laboratorios poco a poco, este gráfico se va a ir construyendo con los laboratorios que usted está desarrollando. No sé si me doy a entender con esto. ¿Sí? Sí, profesor. Por cada laboratorio que usted hace, se rellena una parte. Miren, luego en el siguiente laboratorio, por acá, en el tercer laboratorio, se rellena la tercera parte. En el cuarto laboratorio, con el cuarto laboratorio ya tendrían que llegar al ochenta por ciento. Y con el quinto laboratorio llegar al diez. Y, bueno, profe, ¿y eso cómo lo voy a ver? Ah, más abajo dice, miren. Aquí dice, cero de veinticinco, cero de veinticinco, cero de veinticinco, cero de seis. ¿Eso qué quiere decir? Si tiene veinticinco de veinticinco, se sacó diez. ¿Estamos? Pero si tiene menos del denominador, entonces no se sacó diez, tiene un poquito menos, ¿ok? Si tiene la mitad del denominador, tiene cinco y así, usted vaya valorando esa parte, ¿ok, Mauricio? También me aparece en el promedio y en el total, me van apareciendo. Correcto, en el total, aquí, le va a ir apareciendo, ¿por qué? Porque las semanas tienen un porcentaje, el examen, que sería esta parte, miren. Las semanas es esta parte, ¿sí? Luego, el promedio de las semanas se va a ir cargando de cada semana, ¿sí? Entonces, si usted saca un ocho acá, un ocho acá, un ocho acá y un ocho acá, entonces aquí de promedio va a tener ocho y este aquí va a tener como un dos puntos y algo. Luego está el examen de medio curso. Si usted lo aprueba con diez, ya tiene tres puntos. Y el examen final saca otro diez, ya tiene otro poco, ya tiene nueve y nueve veinte, ¿sí? Y así es como se va constituyendo la parte de la evaluación. Tendría, me imagino que esto se les tuvo que haber explicado. No sé, Mauricio, por si me está preguntando es porque creo yo que no se les explicó o me equivoco. Yo una pregunta. Sí, de la plataforma, fíjate de que no he encontrado, no sé, he leído todo lo que he recibido, pero quizás no lo vi o, pero eso del progreso es que quería saber. Vaya, pero ya con eso, este, ya usted se va a dar cuenta. Usted va haciendo las actividades de los laboratorios semanales y al final usted va a ver si logró pasar del ochenta por ciento. Entonces, enhorabuena, ya, ya aprobamos, por decirlo así, la primera semana. Y si no, tiene que regresar a los laboratorios donde tiene menos para poder reintentar. Ojo, cada laboratorio usted lo puede hacer las veces que quiera hasta sacarse el diez. Porque la mecánica, ¿Hola? Una pregunta, va a iniciar desde el laboratorio cinco, ¿verdad? Eso me generó duda hoy, porque el primer laboratorio, o sea, de la primera clase, después del video dice laboratorio cinco. Desde ahí inicia, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, en la semana, si ustedes se fijan, en la semana aquí ustedes tienen en la línea de tiempo, recuerden, eso, ¿verdad? Muy importante. Entonces, en la línea de tiempo hay uno, dos, tres, cuatro y cinco íconos que dicen laboratorio, que tienen un lapicito. Entonces, para la clase de ayer y la de antier, o sea, de lunes, tiene que haber contestado el laboratorio uno y el laboratorio dos. O sea, tienen cuarenta por ciento de la primera semana. Ah, ok. Es que a mí me aparece cuando entro ahí, me aparece el laboratorio cinco. No me aparece ese. No, no, no. Lo que sucede es que tal vez usted entró al laboratorio cinco y no se movió de ahí. O sea, cuando usted regresa de la sesión anterior, regresa al último momento en donde usted estuvo. Si usted se hubiera quedado aquí en el tema uno, se sale y vuelve a entrar, ahí vuelve a aparecer. O sea, tiene memoria de último momento, así se llama eso. No sé si me comprende. Ah, ok. Por ejemplo, eso que usted está colocando, si me aparece y me da siguiente, después le doy siguiente y me aparece justamente el video de la clase. Después me da siguiente, ahí me dice a mí el laboratorio cinco. No empiezo desde el laboratorio uno. Correcto. No, es que tiene que estar en laboratorio. Aquí le dice laboratorio cinco. Tiene apagado el micrófono. Voy a revisar igual otra vez ahora, ingresando nuevamente. Porque donde le tiene que decir laboratorio cinco es aquí. Mira, vea, aquí le tiene que decir laboratorio cinco. Aquí le tiene que decir laboratorio uno. Ah, ok. Sí, por eso fue que no he iniciado, porque sí me aparecía eso y tuve duda ahí. Vale, voy a contestar, bueno, voy a contestar rápidamente. ¿Dónde accedo a la plataforma, estima Orlando? A usted se le mandó un correo electrónico con su usuario y contraseña y ahí es donde está el enlace a esta clase, ¿verdad? Ahí tiene que tener esos datos de acceso y tiene que seguir un procedimiento para inscribirse directamente, además del usuario. Ok, René, ¿ya me escucha bien o no? ¿Ya puede hablar? No sé. O se salió, René. Sí, se salió. El licenciado no le importaría, no le importaría si tomo café, le dice. Estaría bien. No, no, no. No, gracias, gracias. Está en su casa, no se preocupe. Sí, tuve un día bien pesado en el trabajo, gracias, gracias. No se preocupe, ahí nos invita. Ok, bueno, el link, usted, como le digo, usted ya lo tiene. Es online.inglescorporativo.net. Ahí está, ¿verdad? Y ahí tienen que tener ustedes su cuenta de usuario y contraseña para poder ingresar. Ok, hay, Crisia, no, hay de su pregunta, disculpe que se me aglomeró el montón de preguntas, para disculpar, dígame la pregunta suya, perdón. Sí, gracias, licenciado. Fíjese de que, con relación a la sesión número dos de la tarea que nos dejó, bueno, yo la comencé a hacer, el cuadro, pero no sé si es mi computadora, la del problema, donde yo ingreso lo que es, por ejemplo, para sacar el IS, uno de los valores. Entonces, le pongo igual, y me posiciono donde se encuentra el base, ¿verdad? Que son los 400 dólares, y le pongo el por, entonces por el 3%, pero me da error, o sea, error me da el valor. Entonces, yo hago... Pregunta, ¿cuál es el operador para multiplicación, Aide? ¿Qué onda? Yo sé que lo tengo a la par del Enter, en el teclado que está el más, pero... Vaya, recuérdese que el operador para multiplicación es el asterisco, ¿sí? Ajá, asterisco. Ajá, revise si es el asterisco lo que puso, y recuerde no dejar espacio entre la celda y el operador, porque si deja un espacio, sí, ahí ya genera error. ¿Ok? Sí, 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 me aparece ahí el asterisco, me aparece. Pero no sé si es el por. Vaya, mándeme... Pero está la par del más. Hágame el favor de mandarme la captura ahí al WhatsApp, y ya vamos a revisar, y cuando estemos en la demostración, porque si no me voy a atrasar un montón acá con la clase, ¿ok? Vaya, está en la sensación. Pero mándeme la captura, y lo vemos en la demostración, ¿ok? Porque si no, no vamos a atrasar. Muy bien, nuevamente bienvenidos y bienvenidas todas y todos, ¿verdad? Esta es la sesión número tres. Continuamos con nuestra agenda, el tema, el objetivo, el desarrollo, demostración, consultas, y cierre. El tema de hoy, como les dije, si ustedes se recuerdan ayer, les comentaba de que si ustedes habían comprendido el tema de la clase de ayer, esta clase iba a ser mucho más divertida. Yo digo divertida, pero como dicen por ahí, que el que se la sabe, se divierte. Entonces, yo quiero que ustedes también se diviertan conmigo. Entonces, el tema de hoy es función sí anidada, ¿ok? Ese es el tema que corresponde al día de hoy. Y el objetivo es conocer el funcionamiento de la función sí anidada, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Antes de comenzar, quiero decirles lo siguiente en pro a un comentario por ahí de la asistencia. Y no se preocupen, ustedes sean lo más sinceros posibles conmigo en la asistencia, ¿verdad? Bueno, esta no es directamente, quiero explicarles algo, esto no es directamente una clase. Es un formato de interacción, tutor, participantes, en donde ustedes tienen, deberían, digámoslo así, ver primero la teoría de la plataforma, luego venir acá conmigo y desarrolláramos juntos este tema. Pero lamentablemente, a veces por cuestiones de tiempo, el trabajo, otras actividades que realizamos, obviamente no nos queda mucho tiempo. Entonces, yo doy la pauta para comenzar con una mini clase, digámoslo así, que es la primera media hora que nosotros estamos ocupando, ¿verdad? No porque por lo regular esto tendría que ser una reunión donde ustedes me preguntan, mire, profe, ¿cómo hacemos esto? Mire, ¿y por qué se ocupa? Pero del tema, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que hago es que les doy una introducción al tema y en base a eso hacemos una serie de ejercicios, ¿sí? El manual, hay un manual. Yo no sé quién, levanten la mano acá quienes ya vieron el manual, quienes ya lo descargaron. Eso está en la plataforma, ¿sí? Todo eso se les tuvo que haber informado a ustedes, ¿sí? Hay unos videos también que acompañan a estas clases donde hay ejercicios que también ustedes pueden ver para practicar. También hay archivos que pueden descargar de esos videos, ¿sí? Entonces, yo pregunto, ¿quiénes ya tienen el manual digital ahí en su computadora? Si no, cuando estemos en la demostración, les voy a enseñar dónde están, ¿ok? Ese sería el material de apoyo que menciona. Correcto. Sí, está, sí, sí. Ok, entonces. Ya, ya lo. Ok, qué bueno, Mauricio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que estar leyendo. Ahí está clase por clase la teoría, día por día. Ahí están las 20 sesiones que vamos a desarrollar, ¿sí? Si no, Mauricio, ahí nos puede comentar, ¿verdad? Ahí están 20 clases, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, no es que no usemos un libro. Sí hay un libro, por eso está ese manual. Y de ese manual salen las clases. De ese manual salen los ejercicios, ¿verdad? Entonces, yo aclaro esto y no es regaño, no es, ¡ay, qué profe le dio mi comentario, ¿verdad? No, 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 yo no. Al contrario, me parece justo de que ustedes lo digan por si alguien no lo sabe también, ¿verdad? Entonces, pero lo digo en este momento para que no se me va a olvidar al final, pero sí es en base a un manual, ¿verdad? Un manual y ese manual usted tiene acceso a él. Muy bien, el tema, como les decía, función sí anidada. Comencemos. La función sí anidada, fíjense bien, no es otra función que usa Excel, ¿verdad? Sino que es un método que se ocupa para evaluar no solamente una condición, sino en una situación poder evaluar varios elementos y poder obtener una respuesta, ¿sí? Estamos. ¿Se recuerdan el gráfico de ayer que les enseñé? Bueno, ¿alguien se recuerda? Bueno, el gráfico de ayer tenía más o menos como esta, ¿cómo se dice? Esta estructura, miren, ¿sí? Ok. Tenía más o menos esta estructura en donde teníamos una función sí, ¿verdad? Que tenía una, ¿qué? ¿Qué iba a tener acá? Una. Condicional. Exacto, una condición que si era verdadero iba a realizar un, se iba a ir por un lado, digámoslo así, y si es falso se iba a ir por otra vía. Pero, esa es la función sí, entonces, y la función sí anidada es que, imagínense que tengamos otra condicional dentro de la función sí. A eso nosotros le llamamos función anidada, miren. Imagínense que no dio verdadero aquí, sino que dio falso. Por ejemplo, un sueldo o una venta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, queremos evaluar más de una, de un formato de condición, ¿sí? Y esto se puede replicar las veces que sean necesarias. Veamos un ejemplo, ¿sí? ¿Quién me está manchando la pantalla? Por favor, pongamos atención, ¿sí? No me manchen la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Imagínense que tenemos un, un, un elemento, el elemento es que en la celda A5 tenemos una, una, una venta y vendió dos mil quinientos dólares. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar si A5 es mayor o igual. Vamos a evaluar tres. Vamos a hacer un sí con dos anidaciones. Fíjense bien. Tenemos dos mil quinientos, ¿verdad? Pero no, ahorita no pensamos en el dos mil quinientos. Es A5 mayor o igual a mil. Bueno, ponemos un punto y coma. Vamos a obtener la comisión que le vamos, que le vamos a pagar. Si es mayor o igual a mil, le vamos a pagar el ocho por ciento. Fíjense bien. Sí. Ah, vamos a empezar por el más alto. Perdón. Digamos que vendió más de cinco mil dólares. Vamos a empezar por ahí mejor, más fácil. Si A5 es mayor o igual a cinco mil, entonces le vamos a pagar el quince por ciento. Mira. Ahora vean ahí lo que sucede cuando llego al si no. ¿Sí? Cuando llego al si no, sucede lo siguiente. Ahí volvemos a colocar otra función si, sin el igual. ¿Miren? Y decimos lo mismo que está acá, pero ya es otra condición. ¿Miren? Ahora le vamos a decir, si lo que ha vendido es mayor o igual a tres mil, entonces ¿Cuánto le vamos a dar de comisión? Ah, le vamos a dar doce por ciento. ¿Miren? ¿Sí? Doce por ciento. Y si no, y ahí entra el otro si, miren. ¿Sí? Se va entendiendo por qué se le llama si anidado. Porque este si está dentro del primero y este si está dentro del segundo y estos dos si están dentro del primero. ¿Sí? entonces y si a cinco es mayor o igual a dos mil, sí, le vamos a dar el diez por ciento. Y si no se cumplieron ninguna de las anteriores, le vamos a dar el cinco por ciento de comisión. Vean, aquí cerré un paréntesis porque es este paréntesis, pero aquí abrí otro y aquí abrí otro. ¿Cuántos paréntesis me faltan? ¿Hola? Un paréntesis más. Un paréntesis. Sería el primero. Seguro, si ya cerré este. No, faltaría uno más. Faltaría uno más. ¿Y este? Faltarían dos dos paréntesis. Serían dos paréntesis. Sí, dos paréntesis sería. Sí, uno más. No, yo diría solo dos al final. No, por eso, dos al final más el que yo había puesto, o sea, tres. Sí, 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 así sí. Miren, entonces, esta es la función que nosotros acabamos de crear y esa es una función sí anidada, miren, vean. si le metemos a cinco el valor de dos mil quinientos en qué me va a devolver de resultado esta función. Marianela. Hola, hola, Marianela. Julio, Julio Sánchez, ¿qué nos daría como resultado? ¿Qué nos devolvería esa función sí anidada? ¿Qué nos ¿Hola? Bueno, no está Julio tampoco. Mauricio Mena. Uy, están entrando y no están en la clase, señores. Eso sí es una mala señal. Sí. Ok, Marianela, está bien, no hay problema. Ok, ok. Licenciado, dígame. Ahí me está diciendo verdad de que sí. Si en la celda A5, verdad, es mayor a cinco mil, nos va a representar entonces el quince por ciento. Correcto. Si no, y si no, hay otra condición que hay que evaluar, se va a evaluar. Se va a evaluar, se va a evaluar. Se va a evaluar. Se va a evaluar. Se va a evaluar. ¿Y si no? Nos va a presentar solamente el diez por ciento. ¿Y si no te cumplieron las tres anteriores? Sería solamente con el cinco por ciento. Correcto. Entonces, si yo tengo en A5, dos mil quinientos, ¿qué porcentaje me va a dar de resultado esto? Dos mil quinientos, entonces entraría en en el diez por ciento. Correcto. Excelente. Muy bien, Aiden. ¿Por qué en el diez por ciento? Porque A5 es mayor o igual a dos mil. Sí. Correcto. Ahora bien, ¿qué pasaría si René, quiero ver si está René porque lo vi por ahí. Bueno, Miguel, contéseme. ¿Y si ahora A5 fuera tres mil ochocientos? ¿Cuánto sería el porcentaje, Miguel? Un doce por ciento. Correcto, ¿Vean? Sí. ¿Por qué? Porque tres mil ochocientos es mayor o igual a tres mil. Cuando empecé, les mencionaba que iba a hacerlo al revés, pero me recordé que es mucho más fácil por las cantidades más altas, ¿Verdad? Y reduciendo y si no entran dentro de ninguna de las categorías, pues ya podemos usar en la última función sí un valor más pequeño. Entonces es más fácil usarlo de esa manera. Entonces, en la función sí, como les digo, es un método, no es una función adicional ni nada por el estilo. Es una de las herramientas más... Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Quiere decir que la función anidada solamente nos va a permitir nada más tres factores nada más encontrar? ¿O pueden haber más? Sí, pueden haber más hasta doscientos cincuenta y cinco argumentos. Recordemos que este es un argumento. Mira, este es otro argumento, este es otro, este es otro. Todo lo que esté separado por punto y coma es un argumento. Entonces, por lo menos aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete argumentos y todavía puedo hacer varias funciones necesitanidad. Quiere decir que si yo agrego otro sí, entonces al final ya no van a haber tres, tres paréntesis cerrados, sino que van a haber cuatro. Exacto, de acuerdo a la cantidad de sís que usted abre, así también los va a cerrar. ¿Ok? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces con la función sí se puede establecer múltiples condiciones y resultados, o sea, podemos establecer, vaya, imagínese que tenemos notas de estudiantes, así como lo vimos el día de ayer, creo que sí hay un ejercicio más adelante. Entonces nosotros podemos decir, los que son, los que están entre nueve, los que son mayores de nueve, excelente, los que son mayores de ocho, muy bueno, los que son mayores de siete, bueno, los que son mayores de seis, regular, y los que no entraron en las otras anteriores necesitan mejorar. Entonces podemos hacer una bandería de acuerdo a un cierto rango de valores o en la condición que nosotros vamos a evaluar. Mire que, que interesante este punto. Pregunta acá, Orlando. Por el momento, creo que ya me quedó clara la explicación. Ok, entonces vamos a ver por acá que en esta, en esta sesión vamos a ver la función cianidada, cómo funciona y cómo podemos resolver algún par de problemitas, ¿verdad? Viendo la eficacia del análisis de datos, que es lo que nosotros andamos buscando. Nos estamos capacitando para mejorar nuestros procesos tecnoadministrativos, ¿verdad? Entonces, veremos algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, tenemos acá ya nuestro primer ejemplo. tenemos una tabla que contiene alumno, puntuación y calificación. Tenemos cuatro estudiantes. Carlos sacó setenta y tres, Susana ochenta y nueve, Julia noventa y dos, y Lu sacó ochenta y siete. Entonces, esa es la puntuación. Entonces, quieren una calificación, pero la calificación se basa en un rango establecido. entonces aquí tenemos el rango establecido. Miren, si de dos, que es este, vamos a hablar específicamente primero por la de Carlos. De dos es mayor a ochenta y nueve, entonces que coloque a. Si no, si de dos es mayor a setenta y nueve, que coloque B. Si no, si de dos es mayor a sesenta y nueve, que coloque C. Si no, si de dos es mayor a cincuenta y nueve, que coloque D. Y si no se cumplieron las cuatro anteriores, entonces que le ponga nota F. Sí. Aquí está la función. Miren, la voy a volver a escribir, ¿Verdad? Para que ustedes la puedan visualizar acá. Dice, igual, si D dos es mayor a ochenta y nueve, entonces, como es una letra la que va a poner, ¿Verdad? va entre comillas, miren, A, punto y coma. Ahora abrimos otro sí, ¿Por qué? Porque vamos a seguir evaluando. Si D dos es mayor a setenta y nueve, entonces, permítame, aquí le puse D dos, ajá, que nos ponga B mayúscula, miren, sí, B mayúscula, punto y coma. Si no, ah, entonces ponemos otro sí y evaluamos. Si D dos es mayor a sesenta y nueve, ¿Qué vamos a, qué es lo que va a poner ahí? C, miren, si no, otro sí. ¿Cuántos sí llevamos ya? Uno, dos, tres, con este serían cuatro, miren. Si D dos es mayor a cincuenta y nueve, entonces, que me ponga la letra D, miren. y si no logro cumplirse ninguna de las anteriores, ah, entonces, que le ponga de nota F, miren, sí, ¿Y cuántos paréntesis vamos a cerrar? El paréntesis del primer sí, uno, del segundo sí, dos, del tercero, tres, cuatro, y de este, cuatro. Entonces, aquí vamos a poner uno, dos, tres, y cuatro, miren. ¿Estamos? Entonces, ¿Qué va a evaluar esta función? Si la puntuación está entre el rango de ochenta y nueve o superior, entonces, le va a poner una A. Si la puntuación es mayor a setenta y nueve, le va a poner B. Si no entro aquí, entonces pasa por acá, ¿Sí? Y si no pasa por acá y no puso B, entonces va por la siguiente. función o condición, perdón, es de dos mayor a sesenta y nueve. Ah, mire. Sí. Es mayor a sesenta y nueve, pero ¿en dónde tuvo que haber cumplido esta primero? Pregunta. Es setenta y tres mayor a setenta y nueve. Ah, entonces entra en el otro, ¿Verdad? Es setenta y tres mayor a sesenta y nueve. Sí. Ah, entonces por eso le puso C. si no hubiera sido setenta y tres, pasa al siguiente, mire, es de dos mayor a cincuenta y nueve, le va a poner D, y si no, le va a poner F. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por acá de lo que acabamos de ver? ¿Sí? Sí, no, todo está bien. Todo claro. Todo está bien, gracias, gracias. Todo está bien, todo claro. Muy bien. Tenemos otro ejemplo, este, visualícenlo bien, porque este es parte de lo que es la tarea por ahí, pero ya se lo voy a enseñar yo en la hoja de cálculo. Tenemos ingresos, ¿Sí? Y le vamos a aplicar una comisión basado en una serie de rangos, ¿Sí? Pero fíjense bien que aquí hay un grave error en esta imagen. ¿Por qué? Fíjense bien que aquí dice cinco mil, siete mil quinientos, diez mil, doce mil quinientos, y quince mil euros. ¿Ok? Vean lo que se está evaluando acá. Por ejemplo, este de acá, el primero, el, el, el de abajo, veamos. Véanlo bien, por favor, dice que le van a dar de comisión el veinte por ciento, ¿Verdad que sí? O sea, de los quince mil le van a dar tres mil euros. Pero eso está equivocado. ¿Por qué? Revisemos la función. Ayúdenme ustedes a determinar cuál es el error en esa función. Dice, está, aquí es nueve, miren, aquí vamos a decir que es C nueve, porque es la celda en la que se encuentran los quince mil. Pero no sabemos, creo que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo que es la C seis. Ah, sí, este es C, C seis, es aquí, C seis, ¿Ok? Muy bien. Entonces, es C seis mayor a quince mil, le vamos a poner el veinte por ciento, pero, ¿Qué notan acá en ese, en ese, en esa parte, donde dice? Que no es mayor. Que no tiene el igual. Es igual. Correcto. No es mayor. Aquí, en este ejemplo, aparentemente, se están incluyendo las cantidades, porque aquí dice quince mil, no dice quince mil uno. si dijera quince mil uno, estaría bien. ¿Cuál sería el porcentaje propio para este? ¿Cuál es el porcentaje que le correspondería entonces? De siete punto seis, siete cinco. Correcto. Correcto. Muy bien, excelente. Al grupo anterior le costó bastante encontrar el error acá. Excelente. Entonces, ojo con eso, ¿Verdad? Cuando nos den una hoja de cálculo y veamos este tipo de cuestiones, hay que también analizar. Entonces, ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Se evalúa el ingreso y en base al ingreso se le da la comisión. Si la comisión es mayor a quince mil, se le da el veinte. Mayor o igual. Si tiene doce mil quinientos, diecisiete punto cinco. Si tiene diez mil, quince. Si tiene siete mil quinientos, doce punto cinco. Si tiene cinco mil, el diez por ciento. Y si tiene menos de cinco mil, tiene cero por cien. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pasar. ¿Verdad? A revisar la demostración. Muy bien. Ojo con esto, porque es muy importante, ¿Verdad? Que nosotros tengamos a la mano ahí un poquito ese análisis. ¿Verdad? De circunstancias, porque realmente, cuando nosotros nos topeamos con un problema de propio, propio, pues ya se nos va complicando un poco más la situación. Pueden abrir su libro de Excel para los ejercicios, para las demostraciones, perdón, y hacemos este que está acá, ¿Ok? Hagámanlo, por favor. Esta es la de la demostración, miren. Se los mando ahí al chat. ¿Ok? Hagámoslo, por favor. Son, aquí le agregué, miren, en el ejercicio, en el ejemplo de la presentación, aquí son nueve personas, ¿Ok? Tenemos nombre, puntuación, y calificación. ¿Ok? Hagámoslo, le voy a dar un minutito para que lo hagan ahí en su computadora, en la que voy a traer agua. Permítanme. Muy bien, el que va finalizando de hacer el ejercicio, el de la demostración, me va poniendo ok en el chat, ¿Ok? Recuerden siempre en las, en las clases descargarlos las imágenes del chat, ¿Verdad? Para que no se les vaya a complicar nada ahí más adelante. Gracias. 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 ¿Verdad? Pruebe con el sueldo base y en la venta total de Cruz, de Karen Cruz, ¿Verdad? Y luego me, me avisa. ¿Ok? Ahorita. Ok. Gracias, Vladimir. Excelente. Veamos. Veamos los demás. La tabla de valores no la tienen que hacer ahorita, ¿Verdad? Porque esto es lo que vamos a ocupar para hacer nuestra función en calificación. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Cindy. Si alguien está desde el teléfono y no está haciendo el ejercicio, también avíseme, ¿Verdad? Estoy desde el teléfono para yo saber y poder continuar con la demostración. Calificación. Ok. Excelente. Muy bien. Ya con los que ya están, pues puedo comenzar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, Muy bien. Vamos entonces a hacer rápidamente la demostración. Tenemos una tabla de valores que nos han proporcionado para el ejercicio y el ejercicio dice, ¿Verdad? Que debemos de evaluar la puntuación del estudiante en base a esta tabla. ¿Sí? Pero ojo. Perdón, licenciado. ¿Sí? Tiene toda la razón. Ok. Ahí modifíquelo y ya está lista la tarea de ayer, ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, nótese que ahora ya no es igual que la del ejercicio de la presentación, sino que nos dan una referencia totalmente distinta. Aquí, ayer era ochenta y nueve, aquí es noventa, pero el noventa incluido porque va el signo igual. Miren, allá no estaba incluido, por eso estaba desde el ochenta y nueve. Veamos, vamos a decir que si la nota o puntuación es mayor o igual a noventa, me va a poner A. ¿Sí? Que si la nota es mayor o igual a ochenta, me va a poner B. Si la nota es mayor o igual a setenta, me va a poner C. Y si la nota es mayor o igual a sesenta, me va a poner D. Si no entro dentro de ninguno de los anteriores valores, me va a poner como nota por defecto F. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacerlo y si gustan van haciéndolo conmigo. Igual, iniciamos con el primer C. Antes de comenzar, ¿Cuántos C consideran ustedes que vamos a ocupar? Pregunta muy importante, solo con la tabla de valores. ¿Cuántos C consideran ustedes que vamos a ocupar? Creería que cinco. ¿Cinco? Sí, cinco. Ajá. Vamos a ver si de verdad salen los cinco. ¿Ok? Y después les digo cómo funcionaría para saber cuánto es la cantidad de C que vamos a ocupar. Voy a empezar con el primer C. Abrimos paréntesis, ¿Verdad? Abrimos paréntesis. Y vamos con la primera. Es la puntuación mayor. Ay, se me había olvidado, señor. Por lo que parece. Es mayor la puntuación. Ay, qué pasó. Permítame. No sé por qué no me funcionan las combinaciones en Excel. Porque yo uso laptop. Es la celda B2, en este caso, mayor o igual a 90. Sí, ¿Verdad? ¿Cuánto me va a poner de nota? A. Mira. Sí. Si no, abrimos el segundo C. Y volvemos. Es B2 mayor o igual a 80. Mira. Si es verdad que me escriba P. Si no. Otro sí. Es B2 mayor o igual a 70. Si es verdadero, ¿Qué me va a poner? Sí. Correcto. Correcto. Y si no. ¿Qué hacemos ahora? Abrimos otro sí. Miren. Ya llevo cuatro. El primero, segundo, tercero y hoy el cuarto. Miren. Y voy aquí en el 60. Es B2 mayor o igual a 60. Mira. Punto y coma. Si es verdad, que me le ponga T. Y si no, que me le ponga F. ¿Cuántos C's ocupé, Andrés? Cuatro. Cuatro. Si vemos que tenemos cinco condicionales, préstemole uno, porque al final, en la última condicional, podemos ver. Si no dio esto, entonces ponemos esto. Mira. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Cuántos paréntesis vamos a cerrar? Hay de. Cuatro. Correcto. Miren. Uno, dos, tres y cuatro. Miren. Y ahora le damos Enter. Y como la chica aquí tiene 95, entonces, obviamente, entra dentro de la categoría de la A. Si hubiera tenido 50, miren, estaría dentro de la F. ¿Por qué? Porque es menor de 60. Miren. 71. Usted, miren. Vean. 95. Hagámoslo, por favor. Tomen la captura, si gustan. ¿Sí? Hagámoslo, por favor, y me avisan. Me avisan. ¿Ya tomaron captura, chicos? Ok. Los demás. Muy bien. Entonces, aquí solamente, ¿qué vamos a hacer? Arrastramos, miren. Y ya tenemos todas las notas posibles, ¿Vean? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero. Ok, muy bien. Si alguien quiere practicar algo más, ¿Verdad? Y quiere hacerlo, puede hacerlo con esta de aquí. Lo he dejado para eso, ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si es mayor o igual a 90, que me dé E. Si es mayor o igual a 80, MB. Si es mayor o igual a 70, B. Si es mayor o igual a 60, R. Y si no, NM. Practíquenlo. Lo pueden colocar aquí en una nueva columna, ¿Ok? Estamos, así que ahí les dejo esa. Vamos con la otra demostración que está allá en el, en la presentación. Esta está en la presentación. ¿Sí? Se los comparto. ¿Sí? Ups, permítanme. Vamos a borrar esto primero. ¿Sí? ¿Sí? Bajo el mismo concepto, ¿Verdad? ¿Sí? Este si quieren, lo pueden copiar y pegar ahí en Excel como imagen y después lo pueden trabajar. Lo voy a explicar. ¿Sí? Descarguen la imagen, por favor. No se les vaya a olvidar. ¿Sí? Muy bien. Se nos ha proporcionado los ingresos, la comisión, pero ahora es en dólares, ¿Verdad? Es lo bonito. Hoy vamos a trabajar en dólares. ¿Sí? En dólares. Y nos han dado esta tablita de valores. Miren. ¿Sí? Si la venta, o el, perdón, si el valor ronda mayor a quince mil, le vamos a dar el veinte por ciento. Ojo, si no tiene el igual, el quince mil no aplica. ¿Desde cuándo se le va a poder aplicar el veinte aquí? Si alguien tiene cuándo, si alguien tiene cuándo, por lo menos, quince mil y un centavo o un dólar. Quince mil, quince mil, quince mil cero uno, a partir de quince mil cero uno, ya le damos el veinte por ciento, ¿Verdad? Si no, ¿Verdad? Si es de doce, mayor a doce mil quinientos, el diecisiete. Si tiene mayor a diez mil, quince por ciento. Si vende, si tiene ingresos de siete mil quinientos, doce mil, doce punto cinco por ciento. Si tiene mayor ingresos de cinco mil, diez por ciento. Y si no llegó ni a los cinco mil, cero por ciento, ¿Verdad? Entonces, vamos a lo siguiente. Ya descargaron la imagen que les mandé, ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, cuando ustedes le estén haciendo, se van a dar cuenta. Primero vamos a hacer algo. Los ingresos y el valor de la comisión se van a multiplicar para obtener la comisión, ¿Sí? Entonces, es una multiplicación. Miren, igual esto por esto. Ahorita, ¿Por qué me da cero? ¿Alguien sabe? ¿Por qué me da cero? No tiene valores en la comisión. Correcto. Entonces, no se preocupen por eso. Entonces, la, la, la columna que vamos a trabajar es la de, la, es la de en medio, ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner las, los valores de comisión, ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar primero. Ah, es algo larguito, así que me tienen un poquitito de paciencia. Sí. El ingreso es mayor. Ay, se me había olvidado que tengo que copiar esto, por Dios santo, se me olvidan. El ingreso es, que es a dieciocho, en este caso, es mayor a quince mil, entonces, que me dé el veinte por ciento. Miren, como son números, no los pongo entre comillas, ¿Ve? Punto y coma. Si no, si el sueldo es mayor o igual a doce mil quinientos, lo voy a hacer algo rápido por el cuestiones del tiempo, ¿Verdad? Que le dé el diecisiete punto cinco por ciento, miren. Si no, ay, qué calor. Si no, abrimos otro sí. Si el ingreso es mayor o igual a diez mil, ¿Cuánto nos va a dar? Quince por ciento, miren. Si no, otro sí. Si a dieciocho, que es el ingreso, es mayor o igual a siete mil quinientos, ¿Cuánto, cuánto nos va a dar de porcentaje? Doce punto cinco. Doce punto cinco, miren. Si no, otro sí. Si es a dieciocho mayor o igual a cinco mil. Quiero ver si no me equivoqué. Ah, ok. Cinco mil. Que le dé el diez por ciento. Y si no, cero, miren. ¿Cuánto sí ocupé? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, miren. Ingeniero, me punto y coma antes del cero. Ah, sí, perdón. Correcto, gracias. Hoy sí. Como son cinco, hemos ocupado, eran seis condiciones, le restamos uno. Entonces son cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro y cinco, miren. Si gustan, tomen la captura, por favor. ¿A dónde, Arturo? Si va el signo igual aquí, vean, al inicio. Ah, ah, perdón, perdón. Sí, sí va a afectar el resultado. Esto ya lo había explicado. Si le ponemos el signo igual, ¿cuál es la diferencia entre ponerle y no ponerle el signo igual, Orlando? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, si, si tenemos la cantidad, quince mil, ¿Qué porcentaje de comisión le vamos a dar si solo tiene el mayor? El veinte por ciento. No. Porque el quince mil no se está incluyendo. Si se incluyera, tendría que llevar el igual. Diecisiete. Diecisiete. Diecisiete punto cinco por ciento si tuviéramos una, un ingreso de quince mil dólares. Ojo con eso. Ok. Arturo, entonces. Si tiene el signo igual, incluye la cantidad, o sea, si aquí dijera mayor o igual, quince mil, incluye la cantidad quince mil. Pero como no tiene el signo igual, va, va a aplicarle la comisión del veinte por ciento si y solo si sea mayor a quince mil. O sea, por ejemplo, lo que decía Mauricio, quince mil más un centavo, o quince mil más un dólar, o quince mil uno, que en este caso sería, ¿Verdad? ¿Sí? 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 Se comprende esto? Ojo con esto. Es diferente al anterior. Vaya, le vamos a dar enter acá para ver cuánto. Ahora, pregunta, para este valor de cinco mil, ¿Cuál es el valor que nos va a arrojar acá de comisión? Diecisiete punto cinco. No, cinco mil. Cero por ciento. Cien por ciento. Cero. Cero por ciento. Cero por ciento. Cero por ciento o diez por ciento. Cero por ciento. Cero por ciento. Porque no se incluye, ¿Verdad? Miren. Ahí está, ¿Ven? Sí. Como no se incluye. Ahora, miren. Miren la diferencia en lo que sería si yo le agregara el igual. En la última le voy a agregar. Miren. Ahí sí le da el diez por ciento. Estamos. Pero como no se va a incluir. Ahora, miren. Arrastro. Y obtengo los diferentes valores de comisión. Miren. Diez por ciento. Doce punto cinco. Miren, aquí tenemos un siete mil quinientos. Para siete mil quinientos es doce punto cinco por ciento. Pero como no, no tiene doce mil, no tiene más de siete mil quinientos. Se le dio el diez por ciento. Miren, y si le agregamos un uno aquí. Y por ejemplo, punto cero uno. Miren, ese diez por ciento pasó a doce punto cinco. ¿Sí? ¿Preguntas? Estas son las dos, las dos demostraciones que traía para ustedes, ¿verdad? Para el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? Miren, sean sinceros, ¿verdad? Si no se ha entendido algo en algún espacito que tengamos en la siguiente clase, pues lo podemos volver a ver. No hay ningún problema, no hay ningún problema, pero me sirve más que me digan sí o no, tal vez, o quizás, pero no que se me queden callados, ¿verdad? Sí, licenciado, con respecto, yo vi que borró los valores de la comisión porcentaje y de la comisión de dinero. Sí, porque lo vamos a obtener basados en los ingresos y en la tabla de valores. Entonces, esta comisión de dólar es la multiplicación de los ingresos por el valor de la comisión y la comisión la obtenemos basado en el rango de ingresos según esta tabla. Por eso. Pero mi pregunta es, ¿cómo le había dado la comisión de dinero cero en todas anteriormente? ¿Cómo fue que usted lo puso? Al dejarle cero comisión, se le convierte en cero. Ah, porque no había ninguna comisión acá, ¿ves? Sí, ok. Entonces, al evaluar los ingresos y obtener el valor de cada comisión, como aquí hay una multiplicación, es una operación indicada, al llegar a obtener un valor en cada celda de ellas, se obtiene el valor de su comisión respectiva. Sí, gracias, sí, sí, está claro. Muy bien. Vamos a lo siguiente. No se asusten. Sí, hay algunos que se me asustan por las tareas. Sí, no se me asusten. Sí, ok. ¿Se recuerdan de esta tabla? ¿Alguien se recuerda? Sí, me da un loco ahora, por la mitad voy a ver, pero porque yo lo quiero hacer manualmente, uno por uno. No se preocupe. No quiero arrastrarlo. No se preocupe. Vaya, miren, le voy a explicar lo que sucede en este ejercicio. No se aflijan, porque, y desde ya le digo, no, Aide no se me vaya a excrepar acá. Sí, es el mismo ejercicio de ayer, miren, sí, se los comparto ahí en el chat. O sea, en la clase de la, en la tarea de la clase tres, o sea, de la sesión tres, van a pegar la misma tabla, solo que la única diferencia es que en el total, en la comisión, vean, por favor, vamos a usar esta tabla. Se recuerdan que aquí la comisión, eh, solo la pusimos para quince y diez por ciento, se recuerdan, ¿verdad? Sí, esta es la clase de ayer, esta tabla. Pero ahora yo le voy a dar una tabla y quiero que la hagan en base a esta tabla, miren, si la venta es mayor a cuatro mil trescientos, igual, entonces que le dé el quince por ciento. Si la venta es mayor a cuatro mil, mayor, solo mayor, que le dé el diez por ciento. Si la venta total es mayor a tres mil ochocientos, que le dé el cinco por ciento. Y si no llegó a los tres mil ochocientos, me le va a dar cero comisión, miren, aquí tenemos dos con cero comisión. Entonces, usted va a hacer esto, ojo, ¿sí? Y como esta tabla, usted la va a copiar nada más del ejercicio de ayer a la clase, a la tarea de hoy, y va a modificar esta columna de comisión. ¿Se comprende lo que van a hacer? Mauricio. Sí, sí, sí se comprende. Sí se comprende. Excelente, ya lo, ya tienen hecha la tabla, los que ya le hicieron, ya tienen hecha la tabla. Lo que van a hacer, ¿qué es? Van a borrar esto de la tabla anterior y van a aplicar esto que está aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Se la voy a compartir así como, como la tengo ahorita. Ojo, no la vayan a estar volviendo a hacer, por favor, solo le van a dar copiar y pegar y van a borrar la columna de comisión y van a aplicar la tabla de valores con una función sí anidada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas con la tarea? ¿Aide? ¿Cindy? Solo una pregunta. Con la de ayer. Ajá, dígame, vamos a ver. ¿Qué porcentaje le puso de Liz? El 3% les dije y la renta la íbamos a poner al 10%. Ajá, ok, sí. Ok, solamente eso, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Eh, yo tenía una pregunta con respecto a lo de ayer, en donde usted utilizó el, en los descuentos, en la suma del, del seguro con la renta. Correcto. Y la fórmula que utilizó fue igual G2 más H2. Ahora, mi pregunta es, ¿pude haber utilizado ahí la función de la suma? Sí, pudo haberlo hecho. Y con suma y los dos rangos. Sí, claro, no hay ningún problema. Lo pudo haber hecho así como le voy a poner acá, miren, suma, paréntesis, selecciona los dos valores. Pero mire, que la única diferencia aquí es que estamos cerca, G7, G17 y H17. Entonces, aquí lo único que lo divide es el dos puntos. Entonces, yo por eso no usé la función. La función se ocupa cuando son varias celdas a sumar. En cambio, aquí como son cercanas, me tomé el atrevimiento de hacerlo con una suma simple. Sí, rápido. ¿Verdad? Porque estar poniendo suma y más que son solamente dos celdas a sumar, entonces, por eso. Sí, me estaba preguntando. No, pero igual, si usted quiere usar la función suma, ocupe, no hay ningún problema. Cuando sean muchas más celdas, sí. Yo tengo una regla de oro, más de cinco, digo, ocupo funciones. Por ejemplo, si son más de cinco elementos, ya uso una función suma, por ejemplo. ¿Verdad? Pero ya cuando son tres, cuatro, dos, dos celdas a sumar, entonces, yo lo hago de forma, como operación. Aquí, esta es una, una fórmula, ¿sí? Y lo que usted dice es usando una función. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? Todo claro. Muy bien. Pues, esto ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Espero haya quedado lo más claro posible, ¿verdad? Con respecto a la, a la tarea. La tarea solo hay que copiar y pegar y cambiar la columna de comisiones por, usando la tabla que les comentaba por ahí, ¿verdad? Entonces, ojo con esa información. Les comento lo siguiente, por favor, tengan la amabilidad de, por favor, contestarme lo que es el formulario de asistencia, colocando la fecha de hoy, ¿verdad? Lo coloco ahí en el grupo de, de Zoom para que puedan dejar registrada su asistencia. Y además, también en el grupo de WhatsApp, también se los voy a colocar para que dejen ustedes su, su asistencia, ¿verdad? Muy bien, le voy a tomar la captura para la, para la de hoy, ¿ok? Estamos listos. A la cuenta de tres, sonrían, están con el dos. Ahí estamos. Muy bien, entonces, dentro de un momento, pues, les hago el envío de la tarea, perdón, de la, de la presentación, y el enlace del video para que puedan revisarlo si alguien así lo necesite. Así que nos vemos el día de mañana. Ya están listos para poder hacer el laboratorio de este día. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Muy amable, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.